¡Aplausos! 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 ¡Bien, Osmar! ¡Bien! ¡Bien, Osmar! ¡Bien! ¡Viene el centro! ¡Cero para Poli! ¡Cero para Poli! ¡Cero para Poli! ¡Cero para Poli! ¡Bien! ¡Dio! ¡Bol para Poli! ¡Bol para Poli! ¡Sacalo para mí, los hijos de puta! 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 ¡Cuidado! 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 Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, dedícate a jugar, no a pegar, por puta. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Gracias!